Amigos, muy buenos días. Un turista francés de 60 años fue asesinado el pasado jueves durante la madrugada en La Habana, Cuba. Los hechos ocurrieron en el capitalino barrio de Centro Habana, en Virtudes e Industria, donde el turista tenía un apartamento alquilado y había subido con dos jóvenes entre 18 y 25 años a su habitación en esa zona turística de la ciudad. Una de las chicas fue atrapada en la terminal La Cubre intentando huir al oriente del país. Un vecino de la zona que reportó el asesinato comentó que el turista subía todos los días con jóvenes a la habitación que tenía rentada en ese lugar. Su testimonio fue importantísimo y crucial para aclarar los casos ante la policía. Aparentemente, según las investigaciones, las jóvenes cubanas estaban drogadas. El apartamento de renta que el turista usaba usualmente para este tipo de eventos se encontraba en la cuarta planta de este edificio. El cadáver se descubrió en horas de la mañana e inmediatamente el área se acordonó y se llenó de patrullas. De momento, ni la prensa oficialista ni Relaciones Exteriores, tampoco la Embajada Española, ha confirmado la identidad del turista francés. Pero tampoco se han pronunciado sobre la ola de violencia que en estos momentos afecta no solamente a la población de la isla, sino al turismo que llega a ella. Este no es un caso aislado del asesinato de un turista. En marzo pasado reporté de un turista alemán que apareció muerto en Humboldt y yo en el Vedado, en circunstancias todavía no esclarecidas. Y también el año pasado una turista canadiense fue asesinada en Varadero y se encontró enterrada incluso a unos metros de la playa. Para nadie es un secreto que muchos turistas que visitan Cuba, no todos, pero muchos, sigan buscando placeres sexuales e incluso son pedófilos en sus países. La identidad de la otra joven que está presuntamente huida no se conoce todavía, pero tan pronto tenga más detalles y tan pronto la prensa independiente en Cuba los anuncie, se los haré saber. Yo soy Nío Reportando en Crimen y te invito para que me sigas en la plataforma de TikTok, de Instagram y también en YouTube, donde puedes suscribirte y darle a la campanita. Así te vas a enterar de los sucesos que acontecen sobre la violencia en Cuba y también sobre los cubanos en la diáspora.